y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión me voy con el episodio 566 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 14 de la historia titulada la bruja blanca tercera historia que estamos viendo el calimán el hombre increíble en el canal si ustedes aún no han visto los demás episodios de la bruja blanca los invito a que vayan a hacerlo en este momento les va a aparecer la lista de reproducción de la bruja blanca en pantalla en la misma podrán encontrar todos los capítulos que se han subido hasta el momento está también la irá actualizando conforme suban más y más episodios hasta que finalicemos con la misma para que ustedes no se pierdan ninguno de los capítulos de la bruja blanca los invito a que vayan y guarden esta lista de reproducción al igual que si ustedes no quieren perderse en general ningún capítulo que vaya subiendo pues un vídeo más bien dicho de cualquier serie les recuerdo que se tienen que suscribir al canal con la campanita activada para que youtube les vaya avisando de cada vídeo que se vaya subiendo al canal sin mucho más por decir en esta introducción vamos con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios para centrar de lleno al episodio número 14 de la bruja blanca calimán llega a las bodegas del barco buscando a solín y a yulma cayendo en la trampa de las panteras negras un tajo en el cuello y se desangrará lentamente yulma y solín forcejean inútilmente silencio ustedes también morirán pero antes presenciarán su sacrificio una vez más cumplimos nuestra misión de odio y muerte contra los extranjeros la filosa hoja rosa la garganta de calimán pero alguien interrumpe el ataque habrá buena cena a bordo el capitán quiere atender bien a los pasajeros ocúltense el vino es bueno para las fiestas allá hay más cajas vienen hacia aquí hay que ocultarlo ojalá no se encuentren silencio son muchos para matarlos es mejor esperar haré ruido para que nos descubran silencio te mueres será una buena fiesta dense prisa que tienen que regresar por más cajas veamos dónde están los víveres tendremos que posponer la ejecución que planean esto nos servirá conociendo su fuerza lo atan con mayor cuidado aunque despierte les será imposible desatarse prolongaremos su agonía si es que antes no se muere de asfixia se aseguran de que calimán no puede escapar el muchacho y la mujer tampoco deben ser vistos nos van a asfixiar vámonos el velero continúa su travesía y empieza a oscurecer el capitán está intrigado por calimán debo conocer esa mujer que lo acompaña en secreto no estará quién es usted no me recuerda capitán soy zafiro el ayudante del profesor galeno y qué hace usted aquí este es el camarote de calimán él y yo somos amigos vine a buscarlo para charlar pero tengo mala suerte arno encontrarlo al igual que nosotros calimán se dirige al áfrica y deseaba cambiar impresiones con él no le bastó llamar al en la puerta para saber que no estaba aquí si fue una torpeza de mi parte entrar al camarote en ausencia de calimán lo buscaré en cubierta con permiso capitán su actitud es muy sospechosa no creo que ha venido a robar pero algo buscaba aquí qué sería buscaré a calimán y a su amiga en cubierta y le advertiré que debe cerrar con llave su camarote estuvo a punto de descubrirme debo tener más cuidado sin embargo mi plan está en marcha y dará resultado le advertí a calimán que me vengaría y siempre cumplo mi palabra zafiro diga profesor dónde está calimán no lo sé ni me interesa el capitán me dijo que tú estabas en el camarote calimán el capitán miente sólo he estado dando un paseo por cubierta entonces dónde puede estar calimán bien vayamos a cenar ya que la medianoche llegaremos al puerto y olvidémonos de calimán bien pensado los pasajeros se disponen a cenar antes de desembarcar mientras en las bodegas la muerte acecha el camino está libre terminaremos lo que empezamos la sentencia se cumplirá no hay señal de vida solín y yulman muertos asfixiados bajo la pesada lona deprisa antes de que alguien venga interrumpirnos de nuevo este cuchillo cumplirá su prometido si no murió de asfixia lo remataremos prepárense escapó se equivocan estoy aquí esperaba su regreso para ajustar cuentas increíble un fantasma un demonio quien provoca vientos desata tempestades en guardia sus puños de acero y su estrés en la lucha cuerpo a cuerpo entra en acción dales duro calimán calimán pelea como un tigre de bengala así bravo nuestra deuda está saldada recibiste una lección que no olvidarás al fin terminó esta pesadilla ellos nunca se imaginaron que podía escapar de la trampa el diamante es el mismo que robaron a mi padre antes de matarlo por fin lo hemos recuperado así es ahora podemos devolverlo a la mina en el áfrica de donde fue robado y el espíritu de mi padre encontrar el descanso eterno esta valiosa piedra ya no causará más muertes el capitán es informado de lo sucedido enciérrelos en el calabozo antes de que recobren el sentido son los que mataron a mi padre y a nosotros también nos iban a matar nos pusieron una trampa y basta solín no aturdas al capitán con tus denuncias lo importante es que los criminales están descubiertos me parece increíble que usted sólo los haya vencido a veces lo increíble se hace verdad y la verdad resulta increíble capitán vaya hombre más extraño increíble los criminales son encerrados mientras se llega al puerto mientras tenga vida buscaré venganza contra el hombre del turbante en el comedor del barco nadie sabe lo que ha pasado en las bodegas es muy extraño que calimán no se deje ver y que nos importa profesor le habrá ocurrido una desgracia es posible espero que haya regresado a su camarote el hombre increíble y sus amigos se dirigen al camarote los asesinos creyeron que estabas bien seguro entre esa caja ese fue su error la confianza es el camino más corto para cometer un error no saben que calimán es el rey de las fugas no hay cárcel ni reja que pueden tenerlo prisionero nos acercamos a la costa de áfrica ha sido un viaje emocionante y peligroso llegaremos a la medianoche qué es eso es tuyo en mi vida lo había visto entonces será un regalo que nos enviaron destápalo a ver qué es sí no lo hagan cuidado demasiado tarde son avispas africanas su piquete es mortal no hay antídoto contra su veneno mortal un solo piquete provoca la muerte qué hacemos salgamos de aquí quieto nadie se mueva es una orden nuestra única oportunidad de salvarnos es permanecer inmóviles absolutamente inmóviles alguien dejó aquí a estos pequeños pero peligrosos insectos con el propósito de causar nuestras muertes no podré seguir inmóvil me van a picar serenidad serenidad y paciencia mucha paciencia y triunfaremos mientras en el comedor del barco capitán espere sabe algo de calimán si está con sus amigos en el camarote no me explico el motivo de su ausencia tal vez se siente un poco indispuesto ahí vienen ya me alegro calimán lo extrañábamos tuvimos algunos problemas sí pero lo solucionamos qué es eso lo ignoro alguien lo dejó en mi camarote tal vez por error veamos qué es no lo haga qué planea calimán las avispas africanas atacarán qué trampas acechan en aquel peligroso viaje a áfrica las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 566 de calimán el hombre increíble episodio número 14 de la bruja blanca y bueno amigos este ha sido el episodio de este día espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto para así seguir creciendo puede llegar cuanto antes a los 7500 suscriptores antes de dar por finalizado este vídeo los invito a que me sigan desde mis otras redes sociales en las cuales también me encuentro muy activo además que les recuerdo que tendrán vídeos diarios en el canal además que les recuerdo que estén pendientes al canal para toda la oleada de vídeos que vienen y ahora sí sin mucho más por decir yo soy samuel y esto es The Geek World nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina